Nosotros hoy tenemos la visita de Papá Noel en el vacunatorio central, también va a estar Papá Noel en la jornada del día y acá en el gimnasio municipal. Los nenes se pueden acercar, se vienen a vacunar y de paso se pueden sacar una fotita y se llevan un presente de Papá Noel o traerle su cartita, que pongan el número de teléfono, así Papá Noel los puede convocar y llamar para que ellos tengan sus regalitos si puede Papá Noel, porque hay que ver la situación que está media complicada y Papá Noel recién este año pudo salir a visitar a todos los nenes. Así que pueden venir a sacarse una fotito acá al gimnasio o en el vacunatorio del hospital. Buena iniciativa, Romy, y va a ser por toda la semana. ¿Cómo viene el trabajo en los vacunatorios esta semana? Nosotros esta semana vamos a estar hasta el día 23, acá en el gimnasio, todo el día hasta las 7 de la tarde y en el vacunatorio central. También vamos a estar hoy martes hasta las 14 horas en el vacunatorio central y mañana, el miércoles, el miércoles 22, 22 de 8 y media a 14 y 16 a 20, que también va a estar Papá Noel adentro del hospital. Y el día jueves solo por la mañana de 8 y media a 14. Y acá en el gimnasio vamos a estar hasta el día jueves hasta de 9 a 19 horas. Bien, así que no hay excusa para vacunarse. Muy importante tener en cuenta que muchas provincias están pidiendo ya este certificado sanitario para poder ingresar, más que nada para hacer actividades, ¿no? Tanto turísticas como espectáculos también. Así que es importante, si vamos a viajar, vacunarnos. Sí, hasta el día de hoy empezó a regir acá en la provincia de Río Negro el pase sanitario, así que los que se quieran vacunar pueden acercarse con el DNI en mano. Si no están inscriptos en la página de Río Negro, nosotros lo hacemos acá. Y también que los niños, por más que no sea exigido el pase sanitario, estaría bueno que los puedan vacunar porque entre todos tenemos que cuidarnos ante el avance de las nuevas variantes. Totalmente, así que ya está confirmado lo del pase sanitario. ¿Cómo es el tema de la descarga y demás? ¿Tenés información, Romy, es a través de la aplicación de Río Negro? ¿Cómo funciona? Nosotros lo cargamos en nuestro sistema que es de vacunas, el NOMIVAC, y Nación se encarga de hacer el traspaso a mi Argentina o en circulación Río Negro. Es más fácil acceder al carnet también y ahí de paso figuran las vacunas de calendario, que es lo que estamos también verificando en el sistema. Todo mayor nacido después del 65, del año 65, verificamos las vacunas del sarampión, porque hay una alerta mundial de un brote del sarampión. ¿Me nacís también atentos con eso? ¿Los mayores de 65? Todo nacido de 56 años para abajo puede vacunarse con la del sarampión, que son dos dosis, una hora y dentro de un mes la segunda. Pero si acreditan las dos dosis, nosotros se las cargamos en el sistema y ya les va a figurar en las aplicaciones. Bien, así que no hay excusa para vacunarse. Aquellos que quieran darse la tercera dosis, aquellos que necesitan arrancar con la primera dosis, también pueden venir a ambos vacunatorios. Sí, nosotros en los dos lugares tenemos vacunas y también en los centros de salud por la mañana cuentan con vacunas. Tenemos tanto para primeras dosis como para segundas dosis, que se están completando esquema de las trascénicas. Si ya tienen una primera dosis y pasaron 28 días, pueden venir por la segunda. Y en cambio con la Sputnik, la Sinopharm y la Pfizer, que son las vacunas de adulto y de adolescente de 12 a 17, pasado 21 días de la primera dosis, ya pueden acceder a la segunda dosis. Y los nenes de 3 a 11 años, que es la Sinopharm, que es una vacuna inactivada, que los nenes no presentan reacciones ni fiebre, y solo un poquito de dolor en la zona de aplicación, también con la primera dosis a los 21 días se completa el esquema. Y después ya la tercera dosis de adicional es para toda persona que ya haya transcurrido los 5 meses, si recibieron la Sputnik, la AstraZeneca o combinación con Moderna o AstraZeneca, pueden acercarse con el carnet de vacunas. Si están de paseos acá en el bolsón, por ejemplo, como está pasando con los adultos mayores que vienen de visita o familiares y quieren pasar a completar su tercera dosis, tienen que traer el carnet y nosotros lo vacunamos. Lo importante es siempre tener el carnet, porque esto pasa en otras provincias también, que dicen vamos a vacunar al turista, al que llegue, pero el tema es tener el carnet en mano, ¿no? Exactamente, nosotros necesitamos el carnet para verificar las vacunas que se aplicaron y la fecha del tiempo de interdosis. Rami, ¿y la semana que viene van a funcionar de la misma manera que esta semana? Sí, hasta el día jueves también, hasta el día 30, vamos a estar trabajando en el mismo horario, tanto acá en el gimnasio como en el vacunatorio. Bueno, Rami, felices fiestas para todo el equipo, gracias por todo el trabajo que han hecho todo el año y si querés mandarle un saludo a los vecinos del bolsón. Muchas gracias, igualmente para toda la población del bolsón y que acá estamos para lo que necesiten y gracias por todo también.